El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan A ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere Queda infecundo Pero si muere, producirá mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna El que quiera servirme, que me siga Para que donde yo esté, también esté mi servidor El que me sirve será honrado por mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Bueno queridos hermanos, hoy es bueno pensar, es bueno meditar Que en nuestro caminar hacia Dios Sabemos que llegan momentos de pruebas Llegan momentos de tentaciones Llegan momentos de cruz Que ya hemos venido meditando, la semana pasada meditábamos En todo lo de la cruz Todo este discurso de la cruz Sin la cruz, pues no se llega al cielo Sin la cruz y la dificultad, pues no se descubre también la gracia Pero también es bueno pensar De que así como llegan las dificultades Y llegan las tentaciones Nosotros estamos llamados a orar por amor a Dios No por temor Porque todas estas cosas a uno lo pueden atemorizar Entonces podemos pasar una fe vivida en el temor Dios mío, caí Dios mío, pequé Dios mío, me resbalé Dios mío, fallé Dios mío, fracasé Ay Dios mío, pero por qué lo hice Y nos podemos pasar toda la vida O la vida O ciertos momentos En nuestro proceso de conversión Como acusándonos Y a veces uno dice Ay, ahora me toca confesarme ¿Esto no le ha pasado? Ay, tengo que confesarme Y entonces A uno le pasa, ¿no? O uno escucha al otro Tiene que confesarse Le dicen a uno Mire padre, él tiene que confesarse Le mandan la bola Al otro Y resulta que Que a veces como que En este proceso En el que vamos muchas veces Confrontándonos con nuestra realidad Viene el temor ¿No? Es muy diferente al temor a Dios ¿No? El temor de Dios Que es lo que vamos a explicar Es totalmente diferente a ese temor humano Que a veces tenemos ¿No? A veces nosotros vivimos luchando Y no voy a pecar No voy a pecar No voy a pecar Y no voy a pecar Pero en la intención de que Es que porque no me quiero confesar No me quiero confesar No me quiero confesar No voy a pecar Porque Ay Dios mío No, que pensará Dios de mí Y a veces nuestra intencionalidad Muchas veces En la lucha No está en agradar a Dios Y en amar a Dios Sino muchas veces está En no tener que incomodarme Muchas veces en tener que bajar la cabeza Reconocer mi pecado Reconocer mi necesidad de Dios Y tener que decir Tengo que volver nuevamente a la confesión No por temor O tengo que volver a Dios No por temor a un castigo Sino que yo lucho y me esfuerzo Día tras día O sea, me estoy muriendo Ese granito Ese granito Esa semilla que está en mi corazón Se va enterrando Se va enterrando Pero no para Pues para uno estar ahí Si no me entierro entonces Me va mal Si no Estamos en ese Enterrarnos Pero hacer lo que es Movidos por qué Por el amor Hoy es bueno pensar Que es por el amor Si tú te confiesas Es por amor a Dios Y ese es el temor de Dios Si tú vienes a misa Es por amor a Dios No por temor No por el miedo De que me van a regañar O me van a echar cantaleta O me van a decir No Si tú oras Si tú entras en tu cuarto Cierras la puerta Y hablas a tu padre Que está en los cielos ¿Lo haces por qué? Eso se supone Pero muchas veces No puede caer en el compromiso Y peor aún Caer en descansar la conciencia Tengo que descansar mi conciencia Pero Igual en ese descansar mi conciencia Y en ese compromiso En el fondo Es un deseo O un orgullo De no querer cambiar De querer seguir siendo igual En cambio el amor Si mueve El amor mueve montañas Usted por amor Siente la motivación Usted cuando está enamorado Está motivado a qué? A hacer todo por la persona amada Usted no piensa solamente Usted hace Sigue su corazón Sigue Sigue La inspiración de su corazón Usted está motivado ¿Si? Y todo lo que hace Y si usted ve que el ser amado Se entristece Que usted falló Que se puso furioso con usted ¿Usted qué hace enamorado? Aparte de botar la baba Usted qué hace Cuando usted ve que ese ser amado Está molesto Usted qué hace Pues se inventa una estrategia O algo para nuevamente Recuperar la sonrisa De ese ser amado De recuperar la alegría De ese ser amado Usted Usted no deja que ese ser amado Quede ahí triste Usted recupera la sonrisa De ese ser amado Si usted sabe que falló Y entonces es el amor Lo que nos mueve Es el amor Lo que nos tiene que mover En cada paso de nuestra vida No el temor No el temor O sea El temor de Dios En síntesis Es amar a Dios Amar a Dios Es entender Que usted tiene muchas posibilidades Posibilidades Tentaciones Posibilidades Muchas posibilidades Dentro de esas posibilidades A usted lo pueden estar viendo O dentro de esas posibilidades No lo pueden estar viendo Usted puede tener muchas oportunidades Para pecar ¿No es cierto? Pero en esas oportunidades Para pecar Teniendo todas las posibilidades De poder De que Muchas veces Inclusive hasta de querer hacerlo Decir Por amor a Dios No por temor a Él No por miedo a Dios Sino por amor a Dios Yo no lo hago No sé si me hago entender Entonces usted estaría Dios mío Me vieron Me descubrieron ¿Sí? Y entonces uno Cuando una persona Actúa por temor Pasa lo que pasa En las dictaduras ¿No? Cuando uno vive La dictadura La fe ¿No? Que puede uno vivir Una dictadura En la fe ¿No? Entonces pasa lo que pasa En las dictaduras Mientras pasa el dictador Todo el mundo le toca Sonreír Porque si no Le vuelan la cabeza Mientras pasa el dictador Usted le toca decir Sí señor Pero por dentro está Por dentro está Con su rebeldía Se va al dictador Da la espalda al dictador Y no le digo lo que usted puede hacer Pero Da la espalda al dictador Y usted Usted puede estar allí Inconforme 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 En la fe no puede pasar igual Porque Dios No es un dictador ¿Sí? Dios vino a hacernos libres Dios vino a amarnos Dios vino que usted Fuera feliz Dios Y se lo recuerdo Con todo el corazón Y con todo el respeto Dios no lo creó a usted Para Molestarle la vida Dios no lo creó a usted Para Eso mismo Molestarle la vida No lo vino a Molestar Vino a Hacerlo feliz Hacerlo feliz Y en esa correspondencia En ese En ese conocimiento De la voluntad de Dios Pues yo le correspondo También con alegría Tengo que cargar la cruz La cargo con qué Pues con alegría Tengo que En los momentos felices Góceselos Los momentos de paz Góceselos En los momentos en que no hay paz También hay que aprender a vivir O sea Hacer parte De la vida Hacer parte De mi proceso espiritual Las subidas Las bajadas Los éxitos Los fracasos Todo hace parte Para que nosotros Podamos entender En síntesis Que todo en nuestra vida Es gracia de Dios Es gracia de Dios Miren Entre más uno hable De uno mismo Cuando uno empieza a hablar Mucho de uno mismo Cuando hay gente Que habla mucho De sí mismo Hay gente que usted A la hora del té En el fondo sabe Que es habladora Muchos que nos gusta hablar De Nos gusta hablar Presumir De nosotros mismos Presumir De nuestras seguridades Presumir De nuestras virtudes Presumir Pero Pocos Reconocemos Que esas seguridades Y esas virtudes Es por gracia de Dios Es por gracia de Dios Dice San Pablo El hombre que esté seguro Que tiemble Nadie puede estar seguro acá Ni el cura Nadie Todos los días Necesitamos de Dios Todos los días Porque Usted puede estar bien Y en la gracia más increíble Pero a la vuelta de la esquina Lo espera su debilidad Y su humanidad Pero independientemente A eso Cada vez Que usted tenga La necesidad De levantarse Levántese Porque usted ama A Dios Y porque necesita De él No porque usted Teme Ser condenado Teme ser rechazado Teme ser juzgado Teme No No es temiendo Es amando ¿Sí? ¿Ustedes si se han enamorado Alguna vez en la vida? ¿Cómo se ha perdido El romanticismo En estos tiempos ¿No es cierto? Eso es algo bonito ¿No es cierto? Cuando usted se enamora Es algo bonito Es algo precioso Es un regalo de Dios Los afectos El corazón Poder uno Amar Enamorarse Amar Es algo bonito Es algo Y no solamente Yo me refiero A un hombre y mujer ¿Sí? Una relación afectiva Entre mi mujer A veces uno Empieza a descubrir El amor a los hijos El amor al papá A la mamá El amor a un amigo El amor a un ser querido Hay personas que tú amas ¿Sí? Y que son Empiezan a ser importantes En tu vida Pero recuerden Que así como uno tiene Esa misma motivación Para manifestarle A esas personas Que uno ama Que son importantes Para ti Esa misma motivación Tiene que ser Nuestra fe hacia Dios Siempre Y nuestra lucha Nuestra lucha Y nuestro caminar Tiene que ser siempre Sostenido Por ese amor Y que Queridos hermanos Si tenemos un caminar De mar Un caminar Complicado Porque es morir A nuestro yo ¿Sí? Si el grano de trigo No se siembra y muere Nunca Dará su fruto Pero si se siembra Dará fruto Y un fruto abundante Miren Uno no necesita Hablar de uno Uno no necesita Hablar de uno Usted no necesita Hablar de usted Deje que los frutos Hablen por usted ¿Sí? Usted no necesita Hablar de usted Deje que la gracia De Dios Hable por usted Deje que la gracia De Dios Hable por usted Por sus frutos Los conocerán Dice la palabra De Dios Los conoceréis Por sus frutos Entonces A veces Calladitos Nos vemos más bonitos Como dicen por ahí ¿No? Pero calladitos No significa Tener la boca cerrada Sino La prudencia De los hijos de Dios Implica en Siempre Estar atento A la escucha De la palabra De Dios Estar atento Saber actuar En el momento Adecuado En el momento Justo En el momento En que se debe Actuar En el momento Justo Y uno tiene que Afinar los sentidos Afinar los sentidos Para saber actuar Que decir Y que hacer En el momento Justo Y en el momento Adecuado Para que sea El Señor El que se manifieste Y se refleje En nosotros Y no estemos nosotros Soltando nuestra humanidad Diestra y siniestra Y que todo el mundo Se esté aguantando Nuestra complicación Sino que La humanidad Puede entender Que a pesar De nuestra complicación Uy Hay gracia En esta persona Hay gracia Hay gracia Porque muriendo Es que volvemos A nacer Muriendo es que volvemos A nacer Entonces Vivimos la santidad Estamos llamados A la santidad Por la gracia De Dios Siempre Siempre Por la gracia De Dios En síntesis En síntesis Queridos hermanos Usted está aquí Por la gracia De Dios Usted Camina en la fe Por la gracia De Dios Usted le va a meter Razón Créame Que se va a quedar Todo el día Pensando Razonando Buscando Y descubriendo Y no es que sea No sea importante La razón Pero para entender Esta locura Del amor de Dios Para entender Esta locura Del amor de Dios Y el plan Que Él tiene Con nosotros También hay que Meterle mucho De la fe No hay otro camino Porque si usted Se queda razonando Y viéndose a sí mismo Seguro que no va a llegar A ninguna parte Pero hay que Abandonarse también Mucho en la fe Y usted está aquí Creyendo en las palabras De un ser humano Porque por fe Sabe Que son palabras Que Dios Respalda Con su gracia Para eso se necesita Mucha fe Créanme que sí Mucha fe Lo que usted está haciendo Un acto de fe Por eso Vamos Caminando Hacia la gracia Del Señor Que nos la da Día tras día Confiemos en eso Y sigamos adelante Estamos en la semana De la gracia Estamos en la semana De los mártires De los apóstoles Acuérdense Que ustedes Son Están llamados A ser santos De alto calibre Y que así como Han sido llamados A ser santos De alto calibre También Son Objetivo militar Son Objetivo militar Entonces Como son santos De alto calibre Que es lo que quieren Hacer con usted Ya que es Objetivo militar Pues darlo de baja Mijo Darlo de baja Entonces Nunca Pierda Esa fe Esa esperanza Porque en los momentos En que estemos derrotados Por amor a Dios Tenemos que mirarlo a él Y levantarnos Porque si no El enemigo nos va a desanimar Y nos va a destruir Con discursos Desesperanzadores Y le va a decir Usted que viene a misa Usted que reza tanto Usted que se confiesa Usted que está allí Usted que viene allá Mírenlo Mírenla Ahí está Esos son los discursos Del mal Pero los discursos Movidos por el amor A Dios Son aquellos que te dicen Levántate Levántate y anda Y suelta tus muletas Levántate y anda